La luna costanera del río Puntear de las guitarras lloronas, alegre la barriada despierta Porque la muchachada festeja la vuelta del cantor Y en el silencio que dejó la serenata, una silueta se perfila en el balcón Era la linda muñequita de la cuadra, la que paseaba en la plaza Colón Y en el instante que se oculta la luna, en la caricia suave del amor Toda la noche aquella estudiantina, feliz soñaba la vuelta del cantor Feliz soñaba la vuelta del cantor Y en el silencio que dejó la serenata, una silueta se perfila en el balcón Era la linda muñequita de la cuadra, la que paseaba en la plaza Colón Y en el instante que se oculta la luna, en la caricia suave del amor Toda la noche aquella estudiantina, feliz soñaba la vuelta del cantor Feliz soñaba la vuelta del cantor Feliz soñaba la vuelta del cantor